El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informó que se mantendrán los operativos disuasivos de pirotecnia hasta el 31 de diciembre, en donde participan diversas instituciones a través de una coordinación establecida por el Sistema Estatal de Protección Civil, esto para prevenir riesgos por el uso inadecuado de estos productos. Como parte de estas acciones preventivas, la Secretaría de Protección Civil Municipal ha intensificado acciones de difusión y perifoneo en mercados, cruceros y espacios públicos, cuyo propósito es inhibir la venta y compra de material pirotécnico, así como alertar del peligro que representa la compra de este material, cuya venta está prohibida por la ley. Se destacó que estos operativos se realizan bajo un protocolo de respeto a los derechos humanos, por lo que participan representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Desarrollo Integral de la Familia Municipal. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.